Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de preguntas y respuestas. Esta tarde he visto por Twitter que muchos de vosotros teníais preguntas acerca del nuevo Advanced Warfare, preguntas que sin resolver. Pues bien, como yo he tenido el privilegio y la oportunidad de probar el multijugador, pues he pensado en crear un hashtag para que me preguntaras todo lo que quisierais. Y he creído que lo más oportuno es hacer un vídeo con mi cara, si me veis también un poco, y bueno, pues voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho a través del hashtag amacodprieto. Antes que nada, antes de empezar con este vídeo, voy a aprovechar, como ya he hecho en anteriores ocasiones, para dar las gracias a Activision por esta oportunidad. La verdad es que lo que vivimos ayer no tiene palabras. Yo llevo desde pequeño jugando al COD y veía este tipo de streamings desde casa, desde mi habitación. Y de repente un día, en 2014, te dicen que puedes venir, que estás invitado. Y la verdad es que es algo que es indescriptible. Y además, todo el ambiente de allí, toda la gente, es gente que ha crecido y que incluso vive gracias y con el Call of Duty. Con lo que, bueno, pues es gente que comparte una misma ilusión. Y lo que se vivió allí durante la presentación fue algo realmente mágico y que no voy a olvidar nunca. Vamos a empezar ahora sí, ya con las preguntas y respuestas. Hay unas cuantas. Esperemos que el vídeo no se haga demasiado largo. Vamos a ir un poco rápido. En primer lugar, la última pregunta que han hecho ha sido el señor TedaKibiclub, que pregunta si está el modo BID y si te ha gustado este cambiazo de COD. Está el modo Buscar y Destruir confirmado. Han confirmado también que el día 0, desde el día 0, habrá 12 modos de juego en total. No sabemos exactamente cuáles, sabemos solo algunos, pero sí que sabremos que habrá desde el día 0, 12. Y cuando dicen eso, me hace sospechar que seguramente cuando saquen alguna expansión, algún DLC, no solo incluirán mapas, sino que también pueden incluir algún modo de juego extra. Pero sí que está Buscar y Destruir. Y a tu segunda pregunta, me decías que si te ha gustado este cambiazo. Bueno, pues ha habido un cambio, evidentemente. Decían ellos que querían mantener la esencia del COD. Yo creo que la esencia ha cambiado completamente y creo que es algo que necesitaban. Necesitábamos todos, necesitaba la saga Call of Duty y creo que es algo bueno que haya cambiado esa esencia y que veamos el COD a partir de ahora de otra manera, de una manera mejor de la que, de como lo veíamos hasta ahora. A mí me ha gustado por lo que he probado. He jugado una hora y media, dos. A lo mejor algunas de las preguntas que me hacéis, pues a lo mejor no las puedo responder con toda la exactitud que nos gustaría a todos, ¿no? Porque he jugado, ya os digo, una hora y media, dos. Pero bueno, voy a intentar responder a vuestras preguntas de la manera más exhaustiva posible. Sí me ha gustado ese cambio, al menos de momento. Yo creo que me va a gustar, estoy seguro de que me va a gustar mucho más conforme lo vaya jugando. Pero sí, sobre todo, aparte de que me ha gustado, creo que era necesario un cambio tan radical como este. Muy bien, en segundo lugar, el señor Palomegas me pregunta si para tanto salto y tantos nuevos movimientos será necesario un scuff, será más necesario el scuff que en anteriores entregas. Yo creo, Palo, que no solo será más necesario el scuff, sino que también será necesario un scuff diferente al que teníamos hasta ahora. Porque es mucho más importante dominar las mecánicas del juego que lo que ha sido hasta ahora. Y a lo mejor el estilo que tiene el scuff actualmente no viene tan bien como podría venir para acabar de dominar esas técnicas. Puede que no solo sea más necesario el scuff, sino que a lo mejor nos sorprendan con un estilo de scuff diferente. Ya veremos. Yo estoy seguro de que el scuff será mucho más necesario de lo que ha sido hasta ahora por el tema de deslizarse continuamente. Y eso, yo creo que va a ser mucho más importante. ¿Hay una pistola de mata de un tiro? Pregunta el señor Ypuzelano. Bueno, sí, hay una pistola que ha matado de un tiro. Ayer pudimos probar dos pistolas, dos secundarias, aparte de los lanzacohetes que evidentemente no toqué. Pero sí que toqué las dos pistolas y una de ellas mataba de un tiro. Evidentemente cuando disparábamos teníamos que reponer la bala en la recámara y tardábamos unos 3-4 segundos. Pero bueno, sí, es verdad, mataba de un tiro y a una distancia bastante considerable, unos 40-50 metros, que está muy bien. ¿Cómo se ve gráficamente el juego? Pregunta la misma persona, el señor Ypuzelano. ¿Cómo se ve gráficamente? Porque se sabe que en vídeo, en YouTube, pierde un poco de calidad. Pues se ve gráficamente muy bien, es decir, mejor evidentemente que en todos los otros coach. Es el primer Call of Duty con un ciclo de desarrollo de 3 años. Y eso evidentemente se nota en todos los niveles, pero también en el nivel gráfico. Los mapas son muy limpios y bueno, no es tanto de que gráficamente sea una pasada, una auténtica bestia. Porque tampoco lo necesita una saga como Call of Duty, tampoco necesitamos unos gráficos de la hostia. Pero sobre todo necesitamos que los mapas sean limpios y que todo sea lo más nítido posible. Para que sea un buen shooter, porque si no, a nadie le gusta que gráficamente falle, que haya cosas en medio del mapa. Como por ejemplo en Ghost, que a veces nos encontramos cosas volando por en medio. Gráficamente está muy bien, pero no porque los gráficos sean la hostia, sino porque cada elemento sabes lo que es. No te vas a confundir una hierba con un enemigo muerto y a lo mejor le disparas y te delatas y te matan por la espalda. Cosas así, es decir, los mapas son nítidos y los elementos se ven muy bien, o sea, se ven lo que son. Y eso significa que gráficamente el juego está muy bien. Muy bien, el señor ahora Recon pregunta si como caster crees que con este juego os lo pasaréis mejor haciendo los streamings. Pues seguro, es decir, este es un juego que tiene muchas más cosas, muchas más herramientas, novedades que los anteriores Call of Duty. Y bueno, eso hace que a la hora de analizar, pues sea mucho más entretenido, mucho más divertido, que haya más estrategias y más distintas que las que ha habido hasta ahora. Así que evidentemente sí, será mucho más entretenido que lo que ha sido hasta ahora. Muy bien, Kaos ya pregunta si piensas que en este COD puede llegar a ser igual de competitivo que Black Ops 2. Seguro que sí, seguro que va a ser más competitivo. Muchas cosas son muy similares a Black Ops 2, pero la mayoría de ellas son mejoradas. Y aparte de esto hay un montón de novedades que no ha tenido nunca ningún juego de la saga. Así que seguro, seguro, seguro que es más competitivo que Black Ops 2, no hay ninguna duda. ¿Tan alto puedes llegar a saltar con el exoesqueleto? ¿Te puedes quedar suspendido en el aire durante un determinado tiempo? Pregunto otra vez Rekun, que ya he preguntado antes. Sí, te quedas suspendido en el aire si quieres durante bastante tiempo, pero una vez en el aire puedes cortar ese salto si quieres. Es decir, si tú saltas mucho y quieres volver a nivel de tierra rápidamente, solo tienes que deslizarte hacia adelante pulsando el joystick izquierdo y ya vuelves a nivel de suelo. No solo eso, sino que si hay un enemigo justo debajo de ti y utilizas esa... Bueno, pues si desde el aire te vas al suelo, te deslizas hacia el suelo y caes encima suya, lo matas. Pero sí puedes llegar muy alto, pero en compensación puedes interrumpir ese salto en el momento en el que tú quieras. José Manuel pregunta si crees que este va a ser un buen code o que va a fomentar el camperismo. Esta es una pregunta muy interesante que quería responder sí o sí. Este es un juego muy difícil, más difícil que todos los codes que hemos jugado hasta ahora. Y yo creo que sí que va a fomentar el camperismo, sobre todo en los primeros días cuando la gente se asuste un poco al empezar a jugar y no sepa cómo dominar las técnicas o el juego en sí. Va a haber más camperos, yo creo, que lo que hemos visto hasta ahora. No es como en Ghost, porque en Ghost si te encontrabas un campero lo matabas enseguida porque se mata muy rápido. Y si estaba campeando es porque no debía ser muy bueno tampoco. Y seguro que tú eras más rápido que él y si en Ghost eres más rápido que alguien lo matas casi seguro. Pero sí, va a haber camperos, yo creo. Va a haber bastantes camperos, pero bueno, los primeros días yo creo. Después ya, pues yo creo que van a empezar a desaparecer. Para eso está el modo competitivo, chicos. Jugar a competitivo para no encontraros a camperos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Las balas atraviesan igual las paredes como en Black Ops 2, pregunta el señor Alex Hill. No he probado lo suficiente el juego como para saber con exactitud si las balas atraviesan igual o no. Seguramente atraviesan igual las balas. Pero lo que sí que he visto es que las superficies son mucho más gruesas que en anteriores Codes. A lo mejor las balas atraviesan, pero en superficies muy ligeras. Pero en general, el 90% de las superficies del mapa son muy gruesas. Y a lo mejor esas superficies sí que no las atraviesan o solo las atraviesan con una ventaja determinada. No lo sé. No sé si se atraviesan más las superficies que en anteriores Codes. Pero sí te aseguro que las superficies en general son más gruesas, más anchas que lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, pues vamos a seguir bajando. El señor, por ejemplo, Chris, pregunta si tú crees que con el tema de saltos el competitivo será más movido en los partidos. Evidentemente, no solo los saltos, sino con todo el tema de deslizarte por el suelo y tal hacia los lados. Esquivar balas, devolvérselas al enemigo. Cuando menos se lo espere, no sé. Yo creo que va a ser genial y además van a haber un montón de jugadas. Va a ser muy especial porque en realidad hacer una buena jugada y encadenar una racha de bajas es mucho más complicado que antes. Y entonces cuando lo veamos en streaming, pues vamos a decir, vamos a sorprendernos mucho más y emocionarnos más evidentemente que en otros Codes. Muy bien, ya terminamos casi. El señor Rapid pregunta si se sabe algo de buscar y destruir. Sí que hay buscar y destruir, lo he dicho antes. ¿Crees que la utilización del exotraje es tan determinante? Sí, ya hemos dicho que la apuesta fuerte de Sledgehammer para el multijugador era el tema del exoesqueleto. Y no solo por el tema de mecánicas es importante, sino porque todo el tema de personalización va incluido dentro del exotraje. Es decir, si tú quieres una granada letal o táctica, te la tienes que meter en el exotraje y a lo mejor eso hace y te impide ponerte una habilidad en el exotraje. Todo el tema de personalización viene dentro del exoesqueleto y por eso es el tema central del multijugador y va a ser evidentemente muy importante. ¿Probaste algún francotirador? Pregunta Fran Gómez. Solo había uno desbloqueado, lo probé y disparaba balas explosivas. O sea, lo probé un rato. Yo como no soy amante del francotirador, lo probé un par de minutos y ya lo dejé porque no me gusta usar ninguno en general. No sé, tampoco puedo decirte mucho. Lo que sí que te puedo decir es que la mira no me gustó mucho y para los amantes del quickscoping, al menos el que probé, no funciona ni de coña. Seguro que van a salir más francos y mejores que ese. ¿Puedes matar Rapid? Pregunta otra vez. ¿Pregunta a otros jugadores mientras eres invisible? Sí, puedes. Las armas láser están más OP que otras. Las armas láser tienen una cosa buena y es que normalmente como van con batería te dura un poco más que un arma con munición normal. Es decir, puedes disparar durante más rato. El daño más o menos es el mismo. Lo malo que tienen las armas láser es que se ven de muy lejos y además los mapas son muy nítidos y si alguien desde muy lejos o desde muy cerca dispara con un arma láser vas a saber dónde está y vas a saber también desde dónde viene ese rayo. Con lo cual las armas láser están muy bien pero tienen ese pequeño handicap que las hace un poco, no sé, a lo mejor no van a funcionar tan bien como las otras. Básicamente porque si alguien dispara con el arma láser no solo lo ves sino que lo escuchas también de manera mucho más intensa que un arma con munición normal. Frank Gómez pregunta si habrá modo liga, habrá modo liga, sí, merece la pena, evidentemente merece la pena Zorky. Alex Maestre pregunta si tienes la misma opinión que yo de que el juego no se parece nada a Titanfall después de haber probado ambos juegos. Pues no estoy de acuerdo, creo que Advance Warfare se parece más a Titanfall que a cualquier otro shooter de los que hay. Es una mezcla entre Destiny y Titanfall si lo queréis comparar con algo para haceros una idea, es un juego único. Pero bueno, si queréis, se parecen algunas cosas a Titanfall y en algunas se parece a Destiny. A Titanfall sobre todo en el tema de mecánicas, hay alguna racha también que es un poco similar, pero sobre todo en el tema de mecánicas, de texturas y de armas, se parece de armas en cuanto a la textura del arma y a la forma del arma, se parece un poco a Titanfall. Los dos juegos son futuristas, con lo cual algo igual o alguna semejanza tenían que tener. Pero yo creo que, aunque tú dices que no, yo creo que sí que se parece un poco a Titanfall, si lo queréis comparar con algo. Mark Cule pregunta si es verdad que los ARs perderán su función, no se puede disparar a larga distancia como dice Jacob. Depende, bueno, sí, sí, es verdad, o sea, no es que pierdan del todo, que es una buena pregunta. Los ARs funcionan mucho mejor a corta media distancia que a larga, es cierto. Es decir, si te encuentras a un enemigo de muy lejos es muy complicado acabar con él. No pierden del todo su función, pero es cierto que la función queda un poco reducida en ese sentido, porque los ARs no tienen tanto alcance como lo han tenido hasta ahora, o si lo tienen necesitas muchas balas para acabar con alguien a mucha distancia. Y además es complicado porque yo creo que lo que dice Jacob se refiere sobre todo a que los enemigos, si tú ves a un enemigo desde lejos y sabe que tú vas a matarle o puedes matarle, se va a mover o va a intentar matarte moviéndose. Con lo cual, eso con el hecho de que la sensibilidad es mucho más sensible, que el joystick es más sensible y desde lejos cuesta mucho atisbar con, o sea, apuntar bien y clavar todas las balas, pues hace que los ARs a lo mejor se queden un poco por detrás o que necesiten más skill para funcionar como lo que son, como AR. Yo creo que Jacob se refiere a eso, no porque las armas a lo mejor no tengan tanta potencia, sino porque desde lejos el tío al que te encuentres o al que quieras matar, pues se va a mover mucho más rápido que antes y el joystick también es muy sensible, con lo cual es mucho más difícil clavar las balas. Yo creo que van por ahí más o menos los tiros y nunca mejor dicho, pero sí que es verdad, los ARs a largas distancias pierden bastante potencial. Y ya está, pregunta, la última pregunta es si habrá modo liga, que ya ha respondido, y es que sí, habrá modo liga. Bueno, pues chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y que haya podido responder a las preguntas que teníais, espero haberos entendido y haberlo hecho bien. Nos vemos en próximos vídeos, más gameplays, más reportajes, estar atentos al canal porque viene más contenido. Podéis seguir haciendo preguntas a través de mi Twitter o usando el hashtag amacodprieto, no me lo he inventado yo, he sido mi compañera, por eso no lo recuerdo, pero es amacodprieto, yo os voy a intentar responder por Twitter, no creo que vaya a hacer otro preguntas y respuestas, pero bueno, podéis seguir preguntando evidentemente y os responderé si tengo un poco de tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, un saludo, adiós.